¡No bendito mami! Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía y mi alma a emborachar Que me vean llorar Que alguien llame la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañaste una vez la culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste no pensar de nuestros niños por tu culpa Ahora quiero dejar mi vida en un lugar Oye, que bandida me saliste mami ¡No bendito mami! Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú y también mi funeral Un aviso final Que alguien llame la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Que alguien llame la ambulancia que en esta cantina me voy a desangrar Los bandidos mami ¡Ajá! 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 Tú me has traicionado, voy a tomarme 50 litros Y el bandido junior me ha terminado siendo buen bonito Y viene a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebe, bebo hasta morir 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 No me toque, que nadie me toque Los bandidos Búscala abajo Ariel, búscala allá abajo, búscala abajo Qué lindo suena mi guitarra Lo que le gusta a la gente Los bandidos Los bandidos Ahí, búscala abajo de nuevo La NASA Estudio Bandido Estudio Oye, yo sé que he tomado un poco Que quizás no te guste lo que digo Pero tú sabes que un borracho siempre habla la verdad Tú me has traicionado, voy a tomarme 50 litros Y bandido junior me ha terminado siendo buen bonito Y viene a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebe, bebo hasta morir No me toque Un momento.